¿Qué es el caso de Samir Flores? En defensa de la tierra y el agua Morelos Puebla y Tlaxcala. A través de Desinformémonos nos dan cuenta de este comunicado que obviamente si lo quieren leer de manera completa se los dejo abajito en la descripción. A cinco años del asesinato del defensor comunitario Samir Flores la línea de investigación que vincula su oposición al proyecto integral Morelos y su trabajo como comunicador indígena en el municipio de Almilcingo continúa sin avances. A pesar de que desde hace seis meses el caso fue atraído por la llamada Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Esto lo denunció el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua. Seis meses lleva el caso de Samir con esta fiscalía y no se ha celebrado a la fecha audiencia para continuar con las investigaciones y el proceso. En el marco también hay que decirlo del quinto aniversario de la muerte o del asesinato de Samir Flores preparó un mapa de actores y mensajes alrededor de su asesinato con los rostros de los involucrados y las líneas de investigación que se abrieron para el caso y denunciar lo que el Poder Judicial no ha querido ver ni investigar. Y todo está relacionado con la cuarta T de Compas, relacionado con este desalmado de Hugo Eric Flores que sigue impune. La línea de investigación del asesinato por su oposición al proyecto y su labor de comunicador no fue explorada por cuatro años y medio por la llamada Fiscalía de Morelos. Como ustedes saben, Uriel Carmona, ahora sí dije bien el nombre porque había dicho Ulises y era Uriel Carmona, acusó que el frente que precisó que además pareciera que las líneas de investigación sobre el crimen organizado, demanda laboral y conflicto de la escuela primaria fueron las más trabajadas por la Fiscalía para criminalizar al pueblo y al frente de pueblos. Pero en teoría, del caso de la Fiscalía, las cuatro personas que probablemente son responsables de la ejecución material de Samir no forman parte del comando Tlahuica. Incluso dos son de un grupo criminal y el detenido es de otro grupo diferente. La Fiscalía presentó a estas cuatro personas, pero sin decir los motivos por los cuales asesinaron a Samir, los cuales entonces están propensos a relacionarse a cualquier línea de investigación. En el mapa, que forma parte de un informe de violaciones a los derechos humanos cometidos por este proyecto, próximo a difundirse, se observan las conexiones, motivos, contextos, mensajes que muestran relaciones evidentes en el asesinato de Samir, aunque otros, como la Fiscalía, ni siquiera las ven. Por ello, ante tanto silencio de la autoridad, ponemos a disposición pública de la Fiscalía Especial para la Atención de la Libertad de Expresión, este mapa de actores y mensajes que se encuentran en torno al asesinato de nuestro hermano Samir Flores, para que se agilice sus investigaciones y teja los hilos que tenga que tejer. Como ustedes saben, un 20 de febrero del 2019, Samir Flores fue asesinado en su casa en Almisingo en el estado de Morelos. Maestro, comunicador, pintor, escultor y líder. Fue una de las caras más visibles contra la imposición del proyecto integral Morelos, reimpulsado por el mal gobierno, vamos a agregar mal gobierno, de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que en 2014 dijo que se había comprometido a detener el megaproyecto. Y el comunicado completo se los dejo abajito, como les digo, para que vean con más atención. Vean ustedes, ¿no? Las palabras de López Obrador, las actuaciones de este desalmado que era el superdelegado de Morelos y también parte de este proyecto integral, Hugo Eric Flores y todos los responsables de esta situación lamentable. Hasta también meten al gobernador de Morelos, al pendejo de Cuauhtémoc Blanco, porque ya desde hace mucho debió renunciar y dedicarse al fútbol, pero pues bueno, va a estar en la ignonimia y la gente se le va a olvidar fácilmente. Ahí está. Si lo quieren checar, pues están a través de Desinformémonos y también del comunicado del Congreso Nacional Indígena para que entiendan todas las conexiones que hay alrededor del asesinato de Samir Flores. Entonces, pues hasta aquí dejo la información. Les dejo la imagen también pegada para que lo chequen y amplíen y chequen todo lo que tiene que ver. Me gustaría profundizar, pero este video nada más dura cinco minutos. Ahí se los dejo.